Se concretó la tercera fractura hidráulica de un pozo petrolero en Malargue. El fracking ya es un hecho en Mendoza y son cinco los pozos que fueron concesionados en el área Puesto Rojas. 12 kilómetros al oeste de la ruta 40 y unos 20 kilómetros al norte de la ciudad de Malargue se ubica el área Puesto Rojas. Aquí es donde en 2017 se hicieron las pruebas pilotos de fractura hidráulica y aquí es donde la petrolera El Trébol está realizando extracción de petróleo no convencional por primera vez en la historia de Mendoza mediante la metodología del fracking. Es la estimulación ya del tercer pozo. El primero se hizo el día martes, uno hace un par de días atrás, se van trasladando los equipos y esta es ya la parte del tercer pozo o tercera estimulación. Los dos primeros fueron exitosos en términos, por lo menos lo que controlamos nosotros, en términos ambientales, no han habido fugos, no han habido derrames y se ha utilizado el 100% de agua de formación. En principio y en términos de producción también están dando números bastante optimistas, que eso obviamente va a transformar a la provincia en una provincia que va a liderar de nuevo el sector petrolero y obviamente la empresa ya está haciendo estudios para hacer nuevas presentaciones en los próximos meses. El área de Puesto Rojas entra en explotación en el año 1974. Está conformado por cuatro yacimientos, Cerro Pencal, Puesto Rojas, Cerro Moyar y Puesto Adobe. El área cuenta con 136 pozos, 21 de extracción efectiva y 3 pozos inyectores, 98 pozos inactivos y 14 pozos con abandono definitivo. El área está concesionada por la empresa El Trébol Sociedad Anónima, PETSA, subsidiaria de la Suiza Mercury, que se fusionó con Andes Energía a fin de sumar activos de producción y desarrollar yacimientos de vaca muerta a través de la creación de Phoenix Global Resource. Entre las tareas de preparación, perforaciones, tanques, líneas y las estimulaciones propiamente dichas que comenzaron el 8 de agosto, la actividad ha generado en los últimos cinco meses más de 250 puestos de trabajo y una inversión que alcanza los 30 millones de dólares. La estimulación del Pozo 3001, que es un pozo vertical, tiene programadas 10 fracturas, 4 a la formación de vaca muerta, cada una con un espesor que abarca entre 50 y 10 metros y una profundidad de 1.800 metros. El Pozo se perfora como un pozo convencional, es un caño cementado, encima, en la parte superior hay otros caños que protegen los acuíferos cementados, en ese caño, en este caso a 1.800 metros, se realizan ciertas perforaciones en el caño, el cemento y la roca que tiene baja conductividad, no produce. Se inyecta un agua gelificada con un agente de sostén, que es una arena o un material cerámico, que es como una arena chiquita, se generan microfisuras, entra esa arena también, y cuando la presión después se libera lentamente, ese líquido que ya deja de ser gel, se licúa, tiende a salir, que es el agua de retorno, y quedan microfisuras, que son como canales para producir al pozo, estoy generando una conductividad que antes no existía, y el pozo se convierte en productivo. Estamos sacando petróleo de deformaciones donde antes no se podía producir. En este pozo hay 10 etapas de fractura que se van a hacer. Una vez que se terminan con las 10 etapas de fractura, se limpia el pozo, y el pozo queda en producción como un pozo convencional. Ya no hay diferencia. Y Mendoza cuenta con el aval legal para avanzar con este método extractivo, el fracking en todo el territorio provincial, incluso en algunos casos hasta sin la necesidad de audiencia pública. Malargue es el departamento que pretende ir a la vanguardia, amparado fundamentalmente, dice el intendente, en la desocupación. Nuestro trabajo consiste en mucho riesgo para todas las personas. Estamos trabajando con zonas de alta presión. Calculamos que vamos a estar 6.000 PSI, así que por eso se hace mucho hincapié en respetar las zonas rojas, las cadenas, nadie la debe pasar sin autorización al company. Por favor, el trabajo tiene éxito, como lo dije anteriormente, si todos terminamos sanos y en condiciones, como vinimos a la ocasión. En base a la prueba piloto del año pasado, el Poder Ejecutivo reglamentó la actividad y avanzó con la normativa vigente, que para algunos casos, como este por ejemplo, no requiere de audiencia pública para su cumplimentación. Nosotros ya con la ley nacional, la 27.007, digamos, para lo que es exploración y explotación de hidrocarburos convencionales, y no convencionales, con la adhesión de la ley provincial a esa ley, y el marco reglamentario, el decreto reglamentario que regula específicamente, o reglamenta específicamente la actividad en términos ambientales, ya, digamos, cualquier otra área podría entrar en este proceso de estimulación no convencional. La única diferencia es que si es un área nueva, digamos, de no convencional, tienen que hacer todo un proceso de manifestación general de impacto ambiental, ya ahí sí incorporando audiencia pública. Toda esta área ya ha estado explotada en convencional, y por eso el proceso es exactamente igual, y lo único que no tiene es esta instancia de audiencia pública, pero sí se ha cumplimentado con todas las regulaciones y las exigencias ambientales, y el procedimiento ambiental de acuerdo a la ley, y de acuerdo al decreto reglamentario, y de acuerdo a la resolución que sacó el Departamento General de Irrigación. Para el control de la no afectación de acuíferos, se instalaron seis nuevos freatímetros, ubicados y construidos de acuerdo a lo dispuesto por el Departamento General de Irrigación, que se suman a los seis existentes. Ya se realizó la toma de muestras de acuerdo a protocolos internacionales, para determinar las características físico-químicas del agua, tanto subterránea como superficial. De acuerdo al decreto reglamentario, la empresa debe declarar la cantidad de agua a utilizar, y cómo se la provee, priorizando el uso de agua de formación, aunque no se aclara, los químicos a utilizar. Cumplimos es la toma de muestra del agua que se utiliza para inyección, que es un agua de producción, se hace la toma de muestra, tienen que haberla visto ustedes ahí, y certificamos esa toma que se lleva a la empresa para hacer los análisis. El otro control que hacemos es que no haya pérdidas en el trayecto de esa agua de producción que se va a utilizar, por eso estamos presentes en todo el proceso de fractura. También venimos haciendo lo que es el monitoreo de agua subterránea, se lo venimos haciendo hace un mes o dos meses, y el lunes hacemos otro monitoreo más para hacer monitoreos de agua subterránea y que no haya afectación antes, durante, y se van a hacer seguramente posterior a estos procesos. Hoy se está perforando a 1.800 metros, las napas están entre 50 y 100 metros, o sea, la primera entre 6 y 50, y la otra entre 50 y 120, así que la distancia es bastante importante con respecto a las napas preácticas. Sin embargo, y más allá del marco regulatorio, el encuadre legal o las protestas y objeciones de sectores defensores del medio ambiente, en Malargue, admite su intendente, la licencia social se consigue gracias a la historia del departamento, su matriz productiva, y fundamentalmente por la crisis y su déficit ocupacional. En todos lados hay gente que quiere conservar, y nosotros también, nadie más interesado que conservar el ambiente somos nosotros. Yo digo que estamos durmiendo sobre una cuna de oro, y no sabemos desarrollarla y aprovecharla, no es posible que Malargue, o que la provincia, o que el país tenga tanta desocupación, y tanta gente ganando sueldos tan bajos, porque a lo mejor no les permite, y esto es un tema que produce economía, produce riqueza, produce que las familias vivan con mucha más dignidad, porque tienen mejores recursos. No se olvide que nosotros empezamos con el carbón de piedra, para empezar a generar energía, Malargue entregó muchísimo carbón para la energía, inclusive cuando la Segunda Guerra Mundial fue una de las fuentes de trabajo fundamentales de Malargue. Después seguimos con el uranio, hoy estamos con el petróleo y el uranio, y vendrá mañana no sé qué, pero estos son ciclos que sí llegan y se van, pero tenemos que tener la suficiente capacidad intelectual para decir qué vamos a organizar. Estamos tratando que también el futuro no nos agarre de sorpresa cuando se nos termine el petróleo, si es que algún día tenemos esa mala suerte de que se termine.